Welcome to Aipor El Salvador, Chepetuber. ¿Es tu primera vez? También es mi primera vez. Bueno chicos, ya tenemos a un cantante. Es mi primera vez aquí en el aeropuerto de El Salvador, nunca había venido. Como ustedes ya sabrán, yo siempre he sido de esos tipos de sujetos que he estado atrás de una computadora todo el tiempo y nunca he salido. Entonces, desde que he estado aquí en el lugar salvadoreño, he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares. Y uno de esos lugares es el Aeropuerto Internacional de El Salvador, como voy a conocer el día de hoy, Jason. Sí, bueno, bienvenido entonces a Aipor. Por aquí, hasta aquí me toca. Mira, ahí dice el número 14, mira. El gate 14 y 16. Esos son los internacionales. La Dina Channel va a manejar. La gate. No, la puerta. La puerta. El gate, pues. Así que vamos a buscar la aerolínea. Uy, ya me puse de viudo. Creo que no lo voy a aparcar. No sé, pero ustedes saben. Ustedes sabrán. También está al otro lado del falapista. Ay, América. Mira, aquí está. Interjet Volaris Aeroméxico. Ay, esa tag. Nunca la había escuchado yo. Ah, o sea que estas son como aerolíneas. Sí. Ahí está. Miren. Iberia. O sea que aquí. Ah, ahí está Delta Airlines. Todo está acá. Copa, United. Spirit. Spirit. United. ¿Cómo que se llama la de acá? La de acá. Avianca. Nosotros, Avianca, vamos. Avianca. Se ve. Al barro del barrio. Al barrio. A ver. Vaya, bajemos. Al barrio del barrio. Ahí. Oye, allá. Ah, tenemos que apagar. No, yo lo voy a parquear. No te... Solo agarren, agárrenme los... Y las pupusas también, por favor. Las pupusas. Y la mochila. Yo lo voy a ir a parquear. ¿La maneta? Aquí lo voy a parquear. Va. Así que... Vayan ahí. Vayan, Cristina. Toma ahí. Vayan. Chepe, se va. Salud, Chepe, que te voy. Mira, Jason, que piedra lleva aquí usted. Y allá va, Jason. Notámonos aquí, vos. Porque nosotros nos bajamos y ellos se fueron. No fue nada, pero... Este volado que lleva, Jason, un peso, vos. Pesaba. Y señores, no le andan encargando piedra a Jason, por favor. Y mirá, todavía le falta el pollo campero. Sí. No, si no es mentira. Pesa este volado. Pesa, vamos a ver. Sí. Ponle la mano. ¿Ah? ¿Pas qué ves? Pesa. Sí, pesa, dino, mira. No, no lo puedo levantar. No, si, más que yo con una manita. Vamos a mí, tú puedes. Vamos a mí, tú puedes. A pena. Señores, por favor, no le anden encargando piedras ahí. Y esa es la cosita de dormir. Ah, sí. Kuzuko El Salvador. La etapa bonita. Y es bien cómoda, dice él, ¿verdad? No, pero mira aquí. Mira el diseño de Kuzuko, dirá. Ah, bien lindo, para dormir. Y aparte es cómodo para el cuello, dice Jason. Sí, cada vez. Ajá. Así que aquí estamos esperando al hombre, él es el que se va a ir y nosotros estamos aquí con las maletas. Bueno, señoras, volveré. ¿Aún puedo ver en tren party? Ya le gustó cantar, van a decir en el video. No, hombre, que se viene el Mike Presta, el Diego Bernadette, ya va a venir, mira. Ya va a venir. Ya va a venir. ¿La manda Miguel y también la otra? ¿Cómo se llama la hija de ella? ¿La hija? ¿Cómo que se llama la hija de ella? No sé, no sé cómo se llama. Eso, tipo. Pero vamos a esperar a Jason. Voy a pausar el video mientras viene Jason. Y allá viene el Brigitte Cipri. Oye, aquí se está despediendo la gente. No sé por qué. Aquí te vamos a despedir. Adiós, Jason. No, Jason, no me va a ir. No te dejes. Te doy el cargador, el cable para él. ¿El cargador? Sí. La batería. Está entregando la batería ya. Ya estoy entregando la batería. Mi bolsón. De verdad. Y mire, mira lo que va. ¿De las cuspuses? ¿De las cuspuses? ¡Avilación! ¿De? No, no. La cuspuse. ¡Avil! 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 No me dio que iba a ir con los puertos. Pero no sé si... Ah, Jason. Mira. ¿Dónde dejaste el carro, hijo mío? Ah, bueno. Mira, te bajaste el eco. Allá al tope. O sea, no en este parqueo. No en el otro. En el otro. ¿Vas? Dame el voladito. Ya lo perdiste. Aquí adentro va la cosa. Ah, ¿y el pichaje? Ahí va, dice, revise si va ahí el piquet. No, adentro, el piquet. Para pagar. Jason, no te vayas. ¿Sí? Sí, ah, va. Jason, no te vayas. Ahí va el guay. Vamos a ver si todavía se suele. Ahí sí tiene rodilla. Este ha sido el meme de Dani. Ey, pero mira, si ya no se puede, este es tu celular. Este chepo, todo es esta identidad. Es que es su primera vez en el aeropuerto. Se quiere quedar con todos. Jason y tu celular, así que está. Ah, chico, así es. Me lo vas a dejar también. Sí, se lo va a dejar. Pero tú estás grabando video en eso y se lo voy a llevar. Esperate. Espera, ¿qué? Pero hoy creo que aquí están despidiendo a medio muro. Preguntado. Señor policía, ya no se puede accesar a Dios. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Hay más tiempo. Ah, pues pausa. Pausamos el video. Y regresamos. Es en coro, ¿vale, Cristiano? Chijos. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó. Y las caras tristes en este momento llegan. Es la hora azar. Es la hora azar. No se puede poner la música. Es la música azar. Gracias a el YouTube. No, todavía no. Ahorita huele a pollo camarero. Y esta es la primera vez de Chepe Tuber. Vamos, venite, Chepe. Está bien, Chimo. Sabete que yo le estaba diciendo ayer, mira, mira qué raro este corredor que hay aquí adentro. Y se jodió ahí adentro. Y no el corredor, es el restaurante. Pues sí, güey. No es la pista de aterrizaje, pero sí. Sí, y poder ver las pistas de aterrizaje mientras echamos la pista. Ya, así que nosotros vamos. No, no se puede. Así que, bueno. Nunca había visto la pista de aterrizaje. Nunca la había visto. Vá, de abuela. Como un niño bien portado. Esta es la primera vez del Chepo Tuber. Hoy ya puede morir en paz. Sí, yo puedo morir en paz. No, sabes que son muy grandes las andenas. Quien sí había andado acá es mi padre. ¿Ah, de veras? Él estuvo trabajando en una empresa acá que suben alimentos a los aviones. ¿Ah, de veras? Más o menos me comentaba, pero, o sea, lo que me decía él, comparado a este, es súper grande. O sea, man, todo es enorme. ¿Qué tan chulo es un avión, güey? Grande. Más grande que el carro. Mira, pero nada, así como el viaje aquel, el de... ¿El de Guate? No, hombre. El que fuimos al Airship. No, ah, bueno, casi más grande. Casi iguales. Vamos allá, ahí está la Dina Channel. Ya está aburrida. Vamos a ver. ¿Por qué está aburrida? ¿Por qué está aburrida? Está aburrida. Ah, la Dina encontró ahí, colega, güey. Ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala. Tranquila, tranquila. No, ahí. Hola, hola. Ah, de veras. Hola, hola. ¿Qué tal por acá, mire? Un gusto. Jason, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Van de viaje también? ¿Van de viaje? Ya vamos para nuestra casita. Ah, acaban de venir. Ahí cuando vives, hermano, por ahí está aquí mismo. Ah, mira, hay que sí vecino. ¿A dónde? ¿A el sur? Yo creo que sí. ¿Sí? Ah, ¿también? Sí. ¿Vuelvo a las 7? Desde las 7. Ah, pues, vamos mismo, mire. Me da ray, me da betón. Claro que sí. Ahí está, mira. ¿Puedo un gusto? ¿Puedo? Ahí estamos. Bueno, Gerardly, vamos a comprar el pollo campero. Vamos. Mira, y aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está Abby, también. Bueno. Ahí está como medio mundo, que eso es bien pechito, no sabemos. Sí. Así que, mira, ya todos suscriptores. Sí, encuentran unos caras. Es que así es. ¿De qué? Estaba viendo la vez pasada cuando estaba editando el video de... ¿De qué? De los suscriptores. ¿Cuando vino Ronnie? Exactamente, como tres, y ustedes pensaron que leas. Sí. Bien, 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 bien engañados. Sí, la verdad que sí, pero hay bastante gente hoy, mira, que está entrando. Sí, veo que está llenísimo, llenísimo. Así que... Sí, mira, y esa de la Colonia Iberia tiene su línea de avión. Sí, también. Saludos a los de la Iberia. Bueno, ahí está. Así que, saludos a todos los amigos y amigas que están... Está lloviendo, ¿verdad? Está siendo temporal. Vamos a comprar pollo, porque ahí no se nos va... El pollito campero, ¿cierto? ¿De dónde queda el pollo campero? Más allá al fondo. Más allá al fondo. Let's go. Yo voy a ir a comprar pollito campero para llevar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver. Ahí está, ve. No. Ah, no es ese. Ya se fue. Ya se ha sacado. Ya ha sacado. ¿A cuánto es la pieza? Dos dólares. Dos dólares. Ahí está bien. Allá van los dólares y ya ha sacado a dos. Aquí ya ha sacado dos dólares. Es el mercado negro. Es que el mercado negro. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales. Solo búscanos como youtubero salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle click al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros. Y nos vemos en el próximo video reportaje.